Soy Oye Chilaco Power Sola El barrio donde vivo es un barrio muy vivo Es por eso que la letra de esta rola yo escribo Calles que nunca tienen silencio Selva de asfalto que no tiene descanso Se sobrevive con el corazón Si se está triste seguro se silba una canción Pero de una cosa puedes tener certeza Si te apendejas te vuelan la cabeza El barrio donde vivo siempre lo discriminan Pues la balanza de un solo lado se inclina Casi no tiene acceso a educación Sin embargo tiene acceso a mucha televisión Al barrio donde vivo lo ilumina cada esquina La sonrisa de los viejos y el meneo de mis vecinas Gente que nunca ha vivido en la opulencia Sin embargo le viene la pobreza Siempre hay pretexto para celebrar Siempre hay pretexto para reventar Siempre hay pretexto para organizar Una cerveza sola y de algún bar Todos abajo, abajo y a la izquierda Que los políticos se vayan a la mierda Todos abajo, abajo y a la izquierda Todos queremos salirnos de esta mierda Sí Oh sí, señor El barrio donde vivo me enseño a sobrevivir Oye, sí Oh sí, señor El barrio donde vivo me enseño a resistir Oye, sí Oh sí, señor El barrio donde vivo me enseñó a sobrevivir, oye sí, oh sí señor El barrio donde vivo se llama México Siempre hay pretexto para celebrar, siempre hay pretexto para reventar Siempre hay pretexto para organizar una cerveza sola y de algún bar Todos abajo, abajo y a la izquierda, que los políticos se vayan a la mierda Todos abajo, abajo y a la izquierda, todos queremos y amamos a esta mierda de ciudad 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 Oh sí señor Abajo y a la izquierda vivo yo Hey, hey, hey Hey, you, cruzi Never thought Gracias